Muy buenas a todos portanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo al noticiario de Destiny donde hoy continuamos con las grandes noticias que empecé a comentaros ayer ya sabéis que ayer hubo una actualización en la 2.4.1 que nos mostró muchas de las cosas que podríamos conseguir en este nuevo festival bueno, realmente no de las nuevas nuevas pero apareció el nuevo kiosco, el secreto de las pasas que han cambiado a ser pasas radiantes, los ornamentos y todo eso y de hecho hoy podremos ver los nuevos ornamentos de la zona gracias a un glitch que han descubierto por ahí, la estaréis viendo en pantalla probablemente ahí tenéis los dos ornamentos, realmente el primero que habéis visto no me acaba de convencer parece como una zorno oxidada pero el segundo si me parece algo más exótico, algo más guapo como ornamento después aparecieron todas las máscaras, todos los consumibles si queréis echarle un vistazo a las descripciones y verlos todos por vosotros mismos tendréis el link de la armería abajo en la descripción donde los veréis todos y bueno, comenzando por las máscaras, ahí tenéis las máscaras de Escolas de hecho la de Escolas creo que ya estaba, esa que veis ahí, bueno, si ya estaba pues no pasa nada después tenemos la del lobo ese en llamas, la del espectro, la del Lord Saladin la de la calavera también estaba pero la he puesto ahí para que recordéis que está muy guapa y era exclusiva si no me equivoco de Play, no sé si ahora estará para Xbox después está la del lobo, la cabeza pirámide esa y lo que tenéis a la derecha es la aventura, solo para deciros que habrá un montón de aventuras no todas las descripciones de estas aventuras que hemos visto hasta ahora nos dicen exactamente que habrá que hacer en ellas pero si queréis echarle un vistazo estará en la descripción también en la armería y bueno, después pasando de página ahí tenéis los dos nuevos ornamentos de Mal Juju si no me equivoco esos son los de Mal Juju, ya la visteis ayer en algunas imágenes la estaréis viendo ahora también probablemente después están los dos nuevos Shaders que vendrán la nueva, bueno el nuevo Colibril, la nueva Sparrow que tiene muy buena pinta aunque parece ser de las antiguas y casi prefiero un poco las modernas y eso que me costó acostumbrarme pero bueno, estará interesante ver cómo está como veis probablemente virillera en la oscuridad se ve fluorescente después un espectro con cuernos que también tiene buena pinta después los materiales que regresarán, solo os los he puesto ahí para que lo sepáis y pasando de página ahora vamos a los consumibles como veis los dos primeros en la columna izquierda son probablemente máscaras, o sea no es confirmado del todo pero probablemente son máscaras por cómo son después los frascos, todos los que veis ahí de distintos colores son manera de reaparecer hasta ahora habíamos visto la roja que básicamente añadía murciélagos y no sabemos si el resto tendrán otros efectos distintos o solo cambiar el color después la bolsa de caramelos, esa de Halloween donde os pueden dar máscaras, si no me equivoco, materiales y shaders y después ahí ha aparecido el nuevo cofre donde también probablemente darán objetos legendarios del evento aunque ese de hecho no sé si estaba el año pasado ya, puede ser después las pasas radiantes, todavía no se sabe del todo que se hará de ellas, con ellas pero bueno ya veremos y el ojo final no sé si será una máscara como las dos primeras que habéis visto pero podría ser, no estoy del todo seguro y la descripción no lo deja claro pero ahí tenéis todo lo nuevo que vendrá, todo lo que se sabe que vendrá hasta ahora si queréis echarle un vistazo por vosotros mismos, como os he dicho lo tendréis abajo en la descripción y simplemente yo, bueno yo estoy hypeado, no sé vosotros la verdad es que me mola un montón el evento de Halloween ya este es el tercer año que va a haber Halloween aquí en Destiny el primero fue bastante cutre, el segundo sí que fue algo más preparado y este espero que tenga toda la buena pinta que parece tener espero que se le ocurren y que las aventuras también sean guapas y entretenidas y pues nada chicos, ahí lo tenéis todo probablemente anunciarán pronto la fecha exacta de cuando saldrá el evento este creo que no lo han informado todavía, he estado mirando la página quizá no me he fijado del todo pero sí, probablemente ya informarán de ello y si sale pues supongo que saldrá el martes que viene jueves o quizá el martes de la semana de después pero bueno chicos, ahí está todo y ya os iré informando de cualquier otra cosilla nueva que se vaya sabiendo al margen de toda la información de este vídeo vamos a hablar sobre la información del canal Noticias y ya veis que he terminado con la campaña de Battlefield vale, no os asustéis como os comenté quería terminar con ella rápido para que no se hiciera pesada para poder subir más Destiny y continuar como siempre y ya está chicos, así que no os preocupéis continuará como siempre habrá variedad también porque ahora como veis he empezado a subir Battlefield 1 la campaña ya está así que seguiré con multijugador de vez en cuando y Gears of War lo mismo algo de multijugador para ir variando de vez en cuando y tener a todos contentos y nada chicos espero que os haya gustado este vídeo es un hard like y vuestro comentario que da mucho al canal suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós